¿Qué es el Grupo de Investigación Híbrida, Hibridaciones Culturales e Identidades Migrantes? Es un grupo de investigación formado en 2013 y que trata de temas sobre diversidad cultural que están relacionados con los procesos migratorios e identitarios. Está formado por cinco personas, tres profesores titulares de este departamento de filología francesa e italiana, Ana Monleón, Adela Cortijo y yo mismo, y dos profesores titulares de otras universidades, Inmaculada Tamarit de la Universidad Politécnica de Valencia y Jesús Martínez Oliva de la Universidad de Murcia. Nuestro objetivo es indagar en los procesos de construcción identitaria relacionados con las poblaciones migrantes, sobre todo de países del norte de África, del Magreb, básicamente, y de esos países que tuvieron una relación colonial con Francia. Interfieren también cuestiones de género, es decir, intentamos también ver la influencia que puede tener otras marginalidades, entre comillas, que pueden estar relacionadas con la migración, por ejemplo, el hecho de ser mujer o otras circunstancias relacionadas con la orientación sexual o con otro tipo de persecuciones o también con el exilio político, etcétera. Tenemos tres líneas de investigación, es decir, nosotros evidentemente nos apoyamos en la sociología, pero nuestro interés es el análisis cultural y de las producciones concretas, entonces tenemos tres líneas. Una que va centrada en literatura y cine, que es una línea que hemos explotado mucho, por la que hemos publicado bastantes artículos y es nuestra línea central y que está coordinada por Ánamo León e Inmaculada Tamarit. Luego tenemos una línea relacionada con las artes visuales, sobre todo con todas las prácticas artísticas y performativas, que está dirigida por los profesores Adela Cortijo y Jesús Martínez Oliva. Adela ella misma es fotógrafa y Jesús es también artista plástico. Y una tercera línea relacionada con el teatro y la música, que dirijo, que coordino yo mismo. Tenemos también el apoyo de otras instituciones extranjeras, otros profesores colaboradores, sobre todo en Marruecos, que está Halit Zekri en Mekínez, y está también el profesor Jean Zagan Yaguis, que es profesor en Rabat. Y también contamos últimamente con el apoyo y la colaboración de Marta Segarra, que es una gran especialista en estudios de género y que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París en el grupo que se llama LEX, que es el Laboratorio de Estudios de Género y Sexualidad. Y también tenemos bastantes doctorandos que están en este momento realizando sus tesis sobre estas temáticas que encuentran la intersección entre todos los procesos migratorios y los procesos identitarios relacionados con el género. También hemos realizado distintos, por ejemplo, coloquios, congresos. Hace unos meses, a final de 2018, este coloquio que tenéis aquí, el cartel, que se llama GSEX, y que analizaba todas estas cuestiones de intersección entre la migración y el género, en las que también intervinieron tanto agentes sociales, como activistas, como estudiosos de estos temas. Porque también nos interesa estar, digamos, cerca de la sociedad, a la escucha de lo que las asociaciones y los activistas, aparte de los intelectuales, nos pueden aportar en estas temáticas.